Buenas tardes con todos, en este video vamos a realizar el diseño de una embarcación, una embarcación pequeña, una embarcación de bajo porte en el software de Rhinoceros. Vamos a comenzar con la importación del plano, los planos fueron extraídos del Google. Son planos aleatorios que pude considerar del Google Imágenes, puede ser de cualquier tesis, de repente de alguien, de alguno de ustedes. Vamos a ver, es una embarcación sencilla, no tan compleja, para poder comenzar en esta serie de videos que pretendo hacer para una serie de cascos realizados en Rhinoceros. Bueno, ahora vamos a comenzar con la importación de nuestro plano, la vamos a importar como imagen en este caso, y le damos 0, ¿no? Para que pueda aparecer, de repente le hacemos un clic por ahí. Como vemos que nuestro plano no está dimensionado, vamos a intentar hacerle un dimensionamiento, vamos a hacer una línea acá, y vamos a decir que nuestra eslora de la embarcación va a tener 40 metros. Ahora, una vez que tengamos eso, vamos a superponer la imagen encima de la eslora. O lo que podríamos hacer también, para ser un poco más exactos, hacer un move, seleccionar este punto, ¿no? Lo más próximo posible, le damos un clic, y le damos en 0, ¿no? Con esto ya nos damos la idea de que la embarcación está en la parte de popa, ¿no? Entonces, ahora podemos hacer el dimensionamiento en 3D, con este, aquí, le damos acá, en el punto de atrás, y le damos en el punto de proba, ¿no? Acá hacemos el dimensionamiento, yo creo que ahí está bien. Y con esto ya nos certificamos de que la eslora de la embarcación va a tener 40 metros, ¿no? En este caso. Ahora, vamos a hacer el siguiente paso, y sería analizar la imagen. Analizar la imagen, por dónde podríamos comenzar. Para este tipo de embarcación podríamos comenzar por el, yo creo que podríamos comenzar por el plano longitudinal, ¿no? En vez del plano de planta. El plano de planta no se visualiza bien, por ende, vamos a comenzar por el plano de planta. Al final vamos a utilizar estas líneas que están aquí, que forman la parte de, del plano longitudinal. Y el plano de base, ¿no? Esas líneas negras que aparecen ahí. Vamos a usar, entonces, vamos a comenzar con el calcado de líneas en este caso. Pero vamos a considerar nuestra eslora, ¿no? Para no perder nuestro, nuestra, nuestro dimensionamiento en este caso. Este es un trabajo más de paciencia, ¿verdad? Entonces, comenzamos con el proceso de, 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 de calcado. Y vamos a generar primero las líneas que están ahí, que vendrían a ser una especie de waterline, ¿no? Y vamos a colocarle de color verde. Colocamos el color verde y vamos a considerar aquí. Vamos a considerar aquí. Voy a... Vamos a considerar aquí. 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 Y aquí, ¿no? Es sobrepasado para poder cortar acá. Colocamos trim. Y cortamos, ¿no? O sea, tomamos de referencia esta, esta línea y cortamos acá. Ahora, para, para que nuestra imagen no esté seleccionada, se queda un momento. Vamos a, a colocarle un layer y vamos a colocarle plano. Y vamos a seleccionar ahí, vamos a cambiarlo y vamos a colocarle un candado, ¿no? Con el candado ya vemos que, que ya no se puede seleccionar, ¿no? Y está, y está de fondo, como fondo de pantalla, digamos. Para podernos guiar. Entonces, con eso, ya podemos, ya podemos dar una, una idea de, de cómo va a ser aproximadamente nuestro, nuestro, nuestra embarcación futura, ¿no? En 3D. Esta línea me parece que está en negro todavía porque no le he cambiado el layer. Entonces, voy a tener que cambiarlo acá. Y voy a tener que, eh, trabajar en, en este layer, ¿no? En este layer, ¿no? En el waterline. Vamos a considerar acá otra línea. Voy a pasarme acá un poquito y vamos por acá, ¿no? Entonces, este, comenzamos acá. 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 Y acá, ¿no? Entonces, nuevamente, hacemos, utilizamos la herramienta Trim. Seleccionamos la, seleccionamos esta, esta. Y cortamos, ¿no? Acá lo mismo. Seleccionamos. Cortamos. Aquí. Listo. Ya tenemos esta, este casco. Entonces, eh, estas dos líneas. Ahora, una tercera línea para acá. Una tercera línea para acá. Y vamos a, a pasarnos también un poco, ¿no? Para poder, eh, aunque aquí no es necesario. Vamos a darle control Z y le vamos a dar un punto acá. Un punto cualquiera. Y le vamos a, a, yo creo que está bien su propuesto. Vamos a moverlo un poquito para que pueda, para que pueda, en el plano, ¿no? Siempre trabajando en el plano, ¿no? Porque si trabajan con la, con, con, con el punto solamente, podrían trabajar también incluso en el, en el plano que sale, en la, en el eje que sale del plano, ¿no? Entonces eso ya, eh, traería un problema en el futuro, ¿no? Vamos con, con la, con la cuarta línea acá. Por cierto, no hemos cortado acá. Vamos a cortar las dos acá. Vamos a cortar acá. Acá, acá. Acá, acá, acá. Y esto ya vendría a ser la línea, ¿no? La línea baja de la, que vendría a ser como una especie de quilla. O la lefriz, no hay problema. Vamos a seleccionar ahí. Y vamos a cortar esta parte, ¿no? Un trim. Le cortamos esta parte. Cortamos esta parte. Este, y creo que acá todavía no hemos considerado. Vamos a cortar acá. Creo que también nos está uniendo. Nos está uniendo. Entonces vamos a, a intentar unirlo acá. Nos está uniendo. Creo que tendríamos que colocar aquí, el, el, el Osnap. Vamos a activar Osnap. Y vamos a colocar, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Para que pueda seleccionarse ahí. Y bueno, ya se están aquí. Se están juntando las tres, las tres, las tres líneas. Y vamos a cortar acá. Tomando referencia aquí y cortamos acá. Entonces. Ya tenemos las cuatro líneas. Cuatro líneas de referencia. Y vamos a, a hacer lo siguiente ahora. Me parece que esta es la que más nos favorece. Ya que tiene mayor detalle. Aún así. Yo creo que vamos a diseñar esta. Vamos a diseñar esta. En cuanto. O incluso podemos diseñarla de abajo. Creo que la de abajo vamos a diseñarla. Vamos a, vamos a intentar con la, con la de abajo, ¿no? Estos serían ya, eh, los waterline de vista de planta. Y se lo quedamos acá. Se lo quedamos acá. Me parece que la línea que está en, en, en cubierta, ¿no? Es esta, ¿no? Es esta que está visualizándose acá. Entonces la vamos a diseñar acá. Mira, vamos con polyline. Creo que estoy usando line. Vamos con polyline. Vamos a calificar aquí. Vamos acá. Acá. Y aquí. Dejamos ahí. Y ya tenemos, ¿no? Ya tenemos acá. Y le vamos a dar la forma solamente. Vamos a dar la forma. Vamos a dar la forma aquí. Y... Ahora, vamos a dar la forma al otro lugar. A la otra línea. Vamos acá. 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 Perdón. Perdón. Vamos a dar aquí. Y aquí y acá. Entonces, solamente le damos la forma. Una idea de la forma. Estos, estos detalles de, de los cascos normalmente al momento de diseñar, eh, mientras más tiempo le dediques al, al, a tu diseño en hacer estos movimientos. Entonces, de repente, tu diseño va a ser más fiel al plano que estás realizando, ¿no? Entonces, ya... Aquí movemos un poco. Aquí movemos un poco. Y aquí. Listo. Eh... Lo que yo recomiendo es que al momento de realizar esta, esta, esta parte de la prueba, es que esta, este punto tenga que coincidir, eh, en el mismo eje del punto más, eh, próximo a la prueba, ¿no? Lo mismo va a suceder aquí. Eh... Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Entonces... El video lo estoy haciendo, por cierto, un poco más rápido porque, para que no sea muy extenso, ya cuando estén diseñando, tomando de referencia este, este proceso, eh, lo colocan en, en velocidad lenta, ¿no? Para que puedan visualizar todos los detalles que se está haciendo en este, en este trabajo. Entonces, eh, ya tenemos eso. Ya tenemos eso. Y podríamos trabajar, ya creo, con, con estas superficies. Al menos, al menos, desconsiderando estas partes, para, para, ya, no hacer muy extenso el video. De repente podremos desconsiderar esas partes, eh, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Voy a, eh, voy a, eh, voy a ocultar las líneas de referencia, líneas de referencia que cree, eh, voy a colocar líneas ref, y voy a seleccionar aquí, estas líneas de referencia. Y las voy a guardar acá, ¿no? Change. Y les voy a, eh, colocar candado para que no se puedan, no se puedan mover. Ahora, el siguiente paso vendría a ser ya, eh, la superposición de ambos planos, ¿no? Tipo, este plano está, digamos, mmm, en el eje, mmm, ¿cómo podría ser? Vamos al plano de perspectiva para darnos una idea, ¿no? Digamos que este plano está bien. Y este, tendríamos que rotarlo a 90 grados. Entonces, vamos a rotarlo con el gombo al mismo, rotamos 90 grados, y, este, lo movemos, ¿no? Con respecto a su línea, a su punto de prueba, que tiene, tiene que coincidir con, con esta prueba, y lo dejamos ahí, ¿no? Solamente. Entonces, eh, yo creo que ya nos da, puede dar una idea de cómo, cómo va a ser, eh, nuestra, nuestra embarcación en el futuro, ¿no? Entonces, mmm, podríamos trabajar, eh, en, en una, en una segunda, vamos a colocar líneas, líneas, eh, líneas nuevas, vamos a colocar líneas nuevas. Entonces, vamos a trabajar aquí, y vamos a ocultar el plano, y vamos a ocultar las líneas de referencia, ¿no? Entonces, tenemos esto, creo que por aquí también nos falta una línea más, vamos a, a intentar hacerle esta línea por acá. Mmm, sí, nos falta una línea acá. Oh, ya la tenemos. Creo que ya la tenemos, o no la tenemos. No, no la tenemos. Vamos a crear una línea acá. Vamos a crear una línea acá, y una línea hacia abajo para tomar las elementos de referencia, ¿no? Si se pierden, podrían colocarla en la parte de la ruedita, o presionar la ruedita, y le va a salir el zoom, ¿no? Para poder visualizarlos acá, y le vamos a ver acá. Le damos enter, y ahí está. Perdón. Ahora, eh, se ve un poco raro cuando está abajo. Voy a moverlo hacia arriba un poquito, y vamos a dejarlo ahí. Todos, si se dan cuenta, estoy trabajando con Gumball, así que una, Gumball es una herramienta muy, digamos, que facilita mucha cosa. Entonces, estas líneas que les estoy realizando son detalles solamente, ¿no? Entonces, podemos, eh, ya podemos darnos una idea. Ahora, eh, podemos, vamos a trabajar con, eh, con una, una opción que se llama, eh, en la parte de mención, en, 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 perdón, en la parte de curva, en curve from, eh, two views, ¿no? Si se haya vista por dos curvas, o, o, y vamos a seleccionar esta, y esta, ¿no? Entonces, ya nos da una idea de, de qué curva se está formando. Esta curva nueva, que la voy a seleccionar acá, y la voy a guardar, ¿no? Change. Voy a colocarle, no sé, otro color de, de, de... Ok. Entonces, eh, ya lo tenemos ahí. Y vamos a generar la otra, me parece que es esta, o sea, vamos a, vamos a generar la de abajo. Vamos a generar la de abajo y vamos a trabajar con la misma herramienta, ¿no? Eh, vamos a seleccionar la de abajo y vamos a, a, a clicar aquí. Ok, ya se generó la, la de abajo. Y luego generamos la, la tercera, ¿no? La tercera que vendría a ser con la del centro. Vamos a colocar clic acá y clic acá. Y listo. Yo creo que ya con eso nos puede dar una idea. Tendríamos solamente que cerrar las líneas que se han formado acá. Y ya podríamos tener una, una idea de cómo sería, ¿no? Nuestro, nuestro sólido. O nuestra figura en 3D Veneceras. Nuestro casco. Ocultamos estas líneas. Bueno, lo dejamos acá y vamos a copiar esta, me parece acá. Vamos a hacer una copia de objeto. Y ahora sí. Con esto ya nos damos una idea. Una idea. Una idea mucho mejor, ¿no? Vamos a generar acá. Me parece que es un, un, un recto. Y vamos a cortar, ¿no? Vamos a cortar aquí. Y vamos a, no, perdón. Vamos a cortar, tomar de referencia aquí. Y cortamos, ¿no? Pero me parece que no está cortando porque no está cerrando la imagen. Entonces, esto, esto tendría que cerrar. Ahora, para que cierre esto, eh, vamos a, a, colocar un clic acá. Y aquí, ¿no? Juntando unas dos líneas. Y apagamos, y ahí, y apagamos eso, ¿no? Borramos eso. Ahora, eh, la parte de, la parte de popa, por lo que yo estoy viendo, este, tiene una forma recta, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte más, no tiene mucha, no tiene mucho truco ahí. Así que podemos hacer lo siguiente. Vamos a, a utilizar la línea recta. Juntamos aquí y aquí, ¿no? Y con esto ya podemos, eh, un traque también, que nos faltó. Y listo, ¿no? Bueno, esto es por cuestiones de, de, de la, de la misma embarcación que, que parece, eh, más sencilla, ¿no? Ahora, eh, vamos a utilizar la superficie. Vamos a comenzar a crear la superficie. Ahora, ¿qué tipo de superficie es? Pero para antes de crear la superficie, de verdad, tendríamos que cerrar. Tendríamos que cerrar, eh, lo que es la, las líneas. Para que no pueda generar un error. Eh, vamos a, a esta vista aquí. Y de repente podemos cerrar acá, ¿no? Vamos a cerrar acá. Mmm. Y vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Eh, colocamos acá y le colocamos trim, ¿no? Con trim podemos, eh, borrar ese excedente de línea. Bueno, pero aún, aún así no está cerrando. Lo que podríamos hacer aquí, lo siguiente. Eh, creamos una, una línea perpendicular. Perdón. Una línea perpendicular. Y esa línea sí ya está, ya está, eh, coincidiendo con, 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 con esto, ¿no? Por geometría del espacio de repente podría ser un poco más, eh, más digerible a esta parte. Y podríamos colocar move, ¿no? Con move ya podríamos, eh, juntar esta línea, pero acá se deforma un poco. Eh, ya que tiene muchos puntos de control, podríamos borrar un punto de control, inclusive. Para darle una forma más, eh, más coherente, digamos. Y, mmm, bueno. Vamos a, eh, eliminar eso. Y vamos a, esto, no sé si está coincidiendo con esto. Mmm, ahora, herramientas para, para saber si están coincidiendo las líneas. De repente podemos utilizar el, 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 eh, esto. Que se pinta de magenta cada vez que está, eh, cada vez que está, eh, la línea cerrada, ¿no? En este caso, están cerradas las líneas. Aquí, 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 están cerradas. Entonces, solamente, sería cuestión de, de crear las superficies ahora, ¿no? Eh, vamos a crear las superficies. Vamos a estándar, aquí. Y, ¿cuál es la superficie que nos convendría, no? Yo, yo, yo recomiendo utilizar en este caso, eh, en la parte de abajo, en parte de, de, la obra viva, en este caso, de la embarcación. Eh, eh. Unión por un, por un riel, ¿no? Por un carril, ¿no? Por un carril, eh, en este caso, eh, o por dos carriles en este caso, porque tiene dos, dos extremos. Vamos a utilizar ese. Vamos a utilizar ese. Aquí, aquí. Y la, eh, la, la, la curva de, que nos va a servir de referencia. Aunque aquí también está medio extraño, para que lo noto. Esto tendría más que cortarlo, para que no pueda generar, nos pueda generar solo una superficie en la parte de abajo, ¿no? ¿Cómo lo cortamos? Eh, de repente podemos. Ahora, lo que yo estoy viendo, que tiene muchas curvas, muchos puntos de control acá. Eso podría generar un problema, tal vez, eh, eh, en el momento de generar la superficie. Y lo vamos a ver por ahí. Y luego vamos a, a intentar afinarlo, ¿no? Eh, pero antes tenemos que cortar esto. ¿Cómo cortamos esto? Eh, podríamos colocar solamente los puntos acá, y como esa es una línea recta, de repente podríamos, eh, eliminar esto. Y ya, ¿no? Por cierto, estos movimientos que estoy realizando, eh, eh, podrían deformar, eh, digamos, la embarcación, ¿no? O el casco de la embarcación que se planea realizar, pero, pero como es un método, eh, digamos, eh, demostrativo, eh, no estoy siendo tan exacto con todas las, con todos los pasos que estoy haciendo, ¿no? Y no estoy haciendo también una embarcación muy fiel también, porque eso me dio y varía bastante tiempo. Entonces, vamos a comenzar con, con el proceso de creación de superficies. Por acá, voy a seleccionar esta, y voy a seleccionar esta, y luego voy a seleccionar esta. Inclusive, acá también se está creando otro, que me está, me está incomodando, la verdad. Y voy a borrar este punto, y voy a crear otra, otra línea acá, ¿no? Creo otra línea, y luego voy a crear la superficie por dos carriles, ¿no? Acá. Voy a seleccionar aquí, aquí, creo que ya está, y vamos acá. Le vamos a dar Enter, y va a crear como una superficie, ¿no? Ahora, esta superficie que creo, tiene esta forma, vamos a darle otra visualización. Y tiene esta superficie, para mi parecer, está bien, ¿no? Para mi parecer está bien. Vamos a continuar con la siguiente, que vendría a ser la de arriba, y vamos a trabajar con, con el mismo, con la misma, con la misma, la misma herramienta. La misma herramienta, y vamos a, acá. Vamos a seleccionar la superficie abajo. En este caso, podríamos seleccionar incluso la, la curva que, eh, que ha delimitado la superficie que hemos creado abajo, ¿no? Esa curva, y esa curva, y aquí no. Le vamos a Enter, y ya creo. Aquí dice, por, eh, se ha creado, eh, esta superficie, y lo vamos a dejar así por, por default. Esto ya tiene, digamos que, cuando hay un poco más de experiencia, de repente podríamos modificar esto, pero, por el momento vamos a dejarlo aquí. Y vamos a darle OK. Ahora, eh, vamos a dejarlo ahí, y vamos a crear la de arriba, ¿no? Crear la de arriba, y nuevamente con la misma, con la misma herramienta. Aquí, aquí, y le damos la curva que se ha creado en la superficie de abajo. Y le damos esta, esta curva, ¿no? Ahí se ha creado de nuevo. Entonces, ya se ha creado prácticamente la mitad de un casco. Y ahora, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Eh, con respecto a la parte de espejo, ¿no? Que es una forma recta. Y podríamos crear lo siguiente. Mmm... Yo creo que podríamos hacer esto. Vamos acá. 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 Y... Y acá. Se ha creado como una especie, me extraña, pero con el comando Gumball podríamos, podríamos estirarlo. Pero en este caso no lo vamos a usar de esa manera. Vamos a crear solamente un recuadro. Vamos a crear un recuadro aquí. Acá, acá. Y aquí. Con esto ya podríamos, eh... Incluso lo podemos estirar un poco acá, para que pueda encajar en nuestro modelo. Pero por lo que podemos ver, eh, nuestro mundo está haciendo un poco... Tendríamos que cortar esta parte, ¿no? Ya que esta es una imperfección. De repente, por un punto de control que se movió por ahí. O una consideración que no tuvimos al momento de realizar las líneas. Entonces, vamos a dejarlo así y vamos solamente a cortar. Inclusive, podríamos colocar un poquito más acá y cortarlo. O podríamos hacerlo fielmente al diseño que estamos realizando, ¿no? Yo creo que hay herramientas mejores acá. Vamos por acá. ¿Cuál nos conviene? ¿Cuál nos conviene? Yo creo que nos convendría cortar, inclusive. Pero, bueno, este, para nuestro caso, podríamos considerar solamente la... Que tenga nuestra eslora, ¿no? La eslora que hemos considerado al comienzo. Pero no está cerrando la imagen. Eso es lo que me preocupa. Tendríamos que rediseñar nuevamente. Pero vamos a... Mejor vamos a cortar acá. Como este es un diseño demostrativo, no tenemos mucho recelo al momento de no realizar alteraciones. Pero si estamos realizando algo un poco más profesional, aquí ya vendría el tema del detalle. Entonces, vamos solamente a cortar. Vamos a cortar acá. Utilizamos trim y cortamos. Cortamos acá. Cortamos acá. Y cortamos abajo, ¿no? Yo creo que con eso ya nos podemos dar una idea. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Eliminar esta superficie que hemos creado. Y vamos a crear otra, ¿no? Vamos a crear otra. Vamos a crear otra. Y vamos a cortar, seleccionando... Perdón. Vamos a seleccionar el casco. Y vamos a cortar acá. Y podríamos cortar acá. Pero no se está cortando bien lo que me... Que me... Está incomodando acá. Pero bueno, vamos a dejarlo así por el momento en la parte del espe... Vamos a dejarlo así por el momento en la parte del espejo. Y vamos a hacer la... El... El... El mirror, ¿no? Vamos a utilizar la herramienta mirror que sería un espejo con respecto a la línea... A línea... Línea de crujía en este caso de la embarcación. Y bueno, ya tendríamos un casco más realizado, ¿no? Con esto. Un casco más realizado y... Podríamos ocultar las líneas y podríamos solamente hacer un layer con superficie, ¿no? Superficie. Y juntar solamente las superficies, ¿no? Vamos a ir a este plano y vamos a seleccionarlas así. De repente podemos seleccionarlas acá. Acá, acá y acá. Y estas son las superficies que se han generado... Que hemos generado. Cambiamos. Y ocultamos los demás, ¿no? Estamos aquí. Eh... Ya tenemos. Ya tenemos nuestro casco acá. Eh... Un poco ya determinado. Solamente faltaría la parte de la... De la popa. Y la parte de la popa lo podríamos hacer de la siguiente manera. Eh... Vamos a generar un plano. Aquí. Eh... Podríamos hacerlo un poco más para acá. Y luego aplicamos trim, ¿no? Seleccionamos acá. No, perdón. Fue. Eh... Aplicamos la parte trim y tendríamos que seleccionar el casco completo, ¿no? Seleccionamos trim. Y borramos aquí. Borramos aquí. Y ya tendríamos, digamos, el espejo de la popa, ¿no? Para nuestra embarcación en este caso. Si queremos hacerle, no sé, de repente una superficie en la parte de la cubierta para poder cerrar el casco, de repente querer hacer un estudio de CFD que a veces necesita cerrar toda la geometría para poder extruir al momento de realizar el CFD, ¿no? Del dominio general. Entonces, eh... Podríamos hacer nuevamente, usar nuevamente la herramienta de, de, por dos carriles, por dos rieles. Lo hacemos acá, acá. Y este sería nuestro, nuestra tercera, nuestra tercera curva, ¿no? Bueno, con esto ya podríamos cerrar. Le damos OK y cerramos, ¿no? Eh... Yo creo que ya está, este es un modelo ya terminado. Incluso le podemos hacer un estudio de Zebra de repente por ahí para ver qué tal nos quedó. Eh... Yo creo que la parte de proa está un poco, está para afinar un poco más, ¿no? Pero lo demás, me parece que está bien. Entonces, normalmente la parte de proa cuando tiene un bulbo, cuando tiene mucho efecto, mucha curvatura, ahí tendríamos que trabajar un poquito más, ¿no? O va a depender también de la embarcación, pero yo creo que en su totalidad está, está muy bien. Entonces, ahí estaríamos quedando el video y, incluso le podríamos colocar una, un color, ¿no? Vamos a colocarle un color por acá. Eh... Y le podríamos ver en visualización de render, ¿no? Visualización de render y le podríamos dar acá. Para que sea una visualización de metal. Y con color, este, celeste. Le damos OK. Y ya tenemos, ¿no? Tenemos nuestro modelo. Bueno, ahí estaría quedando nuestro modelo. Creo que ha sido un poco largo también la explicación, pero... Yo creo que con un modelo final, está bien, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. En el siguiente video vamos a realizar otro tipo, otro modelo de embarcación. De repente, por ahí pueden enviar un link de Drive, de repente, para poder realizar un modelo que ustedes quieran, ¿no? Podríamos trabajar en eso. Bueno, eso ha sido el final del video. Y ya saben, y ya saben, suscríbanse en el canal. Y vamos a continuar trabajando en los que nos apasiona, ¿no? La ingeniería naval. Saludos. 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 Saludos.